¿Qué tal amigos? Soy Carlos del Príncipe Cuadras y vengo a pelear aquí a la huerta contra Lamberto Macías en una pelea supermosca a 10 rounds. Fue una sorpresa para mí no saber que iba a pelear con un paisano mío. En un principio no va a ser una pelea fácil, porque siempre yo digo que cuando te esquivan la mirada o no te sostienen la mirada es que ya tiene miedo, pero él me sostuvo la mirada ahorita y se ve que va a ser una buena pelea digna de sinaloenses. Bueno, pues ahora esta preparación me preparé como un novato, con mucha hambre, parándome a las 5 de la mañana, yéndome a correr a la montaña, pues estar de gimnasio en gimnasio buscando los sparring diferentes, creo que eso es algo que me había hecho falta, que había tomado mucha comodidad de nada más esperar a los sparring que vinieran y ahorita yo estuve buscando, anduve en todos lados y pues creo que eso me dio una gran preparación. Para toda la afición de la huerta quiero decirles que no se pierdan mi pelea, que va a ser una pelea grandiosa, me voy a entregar al 100%, así como peleo en Japón, peleo en Las Vegas, así voy a pelear aquí en la huerta porque la gente se lo merece.